Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente Carlos Sainz lo consiguió 150 carreras después con Ferrari en Silverstone o se puede pedir más. Bueno, como sabemos el piloto madrileño se hizo con su primer triunfo en el Gran Premio de Gran Bretaña de esta temporada 2022 y Carlos Sainz se queda sin palabras por conseguir su primer triunfo en la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. se hizo con su primer triunfo en la Fórmula 1 en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña de esta temporada 2022, no fue una competencia fácil como el mismísimo piloto español declaró y Sainz se muestra bastante agradecido y sin palabras por aquel logro. Como sabemos el piloto español Oriundo Madrid logró su primera pole position bajo la lluvia el reciente sábado en Silverstone, era su mejor oportunidad para lograr su primer triunfo en Fórmula 1 y el piloto español Oriundo Madrid no falló, aunque no fue una tarea sencilla porque se vio adelantado en dos ocasiones por Max Verstappen, tuvo que dejar en algún momento pasar a Charles Leclerc y estuvo peleando con Hamilton por ritmo. Nada de eso pudo frenar luego de la autoseguridad y le permitió a Sainz conseguir su primer triunfo en el Gran Premio Silverstone. Nada más bajarse de su coche, Jenson Button, el campeón mundial de la temporada 2009 y actual comentarista de la Fórmula 1, le comentó en la entrevista a la Fórmula 1 que ya era ganador de una competencia, lo que respondió, no sé ni qué decir. Bueno, es increíble mi primera victoria, 150 carreras después con Ferrari en Silverstone, no se puede pedir más, es un día muy especial que nunca olvidaré, es un fin de semana especial que nunca olvidaré. Bueno, eso declaró Sainz al bajarse de su monoplaza. En la primera salida Carlos Sainz Jr. perdió la posición con el actual campeón mundial en el landes Max Verstappen. En la segunda pudo mantener el liderato pero vuelta más tarde cometió un error que también provocó el adelantamiento del mismísimo corredor neandés al piloto Scudri Ferrari. Y bueno, no bastaba con eso. También tuvo menos ritmo que su compañero equipo cuando lideraba los dos en solitario y finalmente Scudri Ferrari optó por Jacky Leclerc fue el piloto de delante entre los dos. Finalmente, gracias a un autoseguridad provocado por Esteban Ocon, Carlos pudo cambiar los neumáticos y terminar haciéndose con su triunfo en uno de sus circuitos talimanes. Bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo Carlos Sainz Jr. Bueno, no ha sido nada fácil. He tenido problemas con el equilibrio, especialmente en la primera tanda con el neumático medio. Max me ha empujado sobre esas curvas de alta velocidad. He creído en todo momento que podía hacerlo, podía mantenerme en la carrera. Bueno, esto añadió el piloto oficial de Scudri Ferrari. Luego ha salido el coche de seguridad, me ha dado su segunda oportunidad y lo hemos hecho. ¿Te puedes imaginar los nervios con esa resalida después del coche de seguridad y consiguiendo esa victoria? Bueno, gracias a todos los aficionados Silverstone ha sido un sitio especial para mí. Fue mi primera victoria en otra serie, mi primera Pol y dos años después mi primera victoria en Fórmula 1 y con Ferrari. Es un lugar especial para mí y gracias a todos los aficionados. Bueno, eso es lo que aseguró para concluir el piloto español oriundo a Madrid. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que a mí fuera. Chao.